ской afincando 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 Sué, 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 tiene cuerpo en el alma Sué, 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 siga ya en el alma Sué, 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 tiene cuerpo en el alma Sué, 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 siga ya en el alma Ole, actitud de más deporte Esta música de club, pégase en maón Que nada nos importe, let's go, maón Ole, actitud de más deporte Esta música de club, pégase en maón Que nada nos importe, let's go, maón Tú si no juegas, cuando te entregas Más de estas pegas, dime quién no te pega Siga finca, si esto le llega Bien más, daddy, el jefe de esta orega Vámonos lento, vámonos lento Sigue en tus viajes con tu movimiento Bien, vámonos lento, vámonos lento Ey, es que me vivo, mami, cuando tú te... Suelta, 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 tiene cuerpo en el alma Suelta, 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 sigue ahí en la zona Suelta, 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 tiene cuerpo en el alma Suelta, 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 sigue ahí en la zona Tírando en pas, en los pieles con pa' Tómalo en paso, en barro en paso, en ta' Mba a thin va a tu entrada Pa' min va, king va a ti o mar Gozando en Prinatá Termina caí con... Lo Malo, será, lo Malo, será Lo Malo, sá Los Malos He's Lo Malo machines Que lo va a llegar, no parezco, dale mambo para que raseco, como es que lo hace, ya la mamita que ándelo, su ego para que lo bailen, su cadera me nace, hace que el león deja que lo hace, viste que yo cualquier cosa que lo rompo, la vi bailando encima de un cometa, dando vueltas, en verdad está muy coqueta, y su meta es entrevencer el planeta, surcando. Sube, 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 tiene cuerpo en la zona, sube, 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 tiene cuerpo en la zona, sube, 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 su Tengo todos los estilos, cual tú quieras El imparable, el jefe de jefes Musicólogos, menes Los de la NASA, los cañoles digitales Mi trayectoria habla con Lume y la tuya